Comerciantes de la industria restaurantera en Carmen aseguran que han sufrido una baja del 50% en sus ventas, en lo que va del presente año, pero atribuyen el hecho a la falta de acción por parte del gobierno municipal por difundir de manera turística los pocos atractivos con lo que cuenta el municipio. Estamos hablando de una baja en las ventas de aproximadamente el 50%, eso nos ha conllevado al recorte de personal y que al poco personal que estamos hagamos de todo, las múltiples actividades entre todo el personal para poder mantener nuestro trabajo. Lo que nos queda ahorita ya que la industria petrolera ya no da para más, lo que nos queda es el turismo. Desgraciadamente también nosotros como habitantes de la isla no tenemos el hábito de cuidar, Debe de haber más actividades en el área de las zonas costeras, no solamente en Playa Norte, porque generalmente todas las actividades son allá, también nos deben de repartir esas actividades. Aquí tenemos, la laguna de términos está muy abandonada, tenemos la visita de los delfines, tampoco se le da la difusión de vida. Lamentan que tanto la sociedad como las instancias de gobierno no emprendan acciones para la conservación y difusión de los espacios naturales, con lo que cuenta la isla Carmelita. Con imágenes de Fabián Orozco, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.